Viernes 17 de junio, celebrando el Día del Padre, el Estudio 503 de Beaverton te presenta a una verdadera leyenda del rock en español, los Enanitos Verdes, Magmarasiano Cantero y los Enanitos Verdes, en el Estudio 503. Los boletos ya están a la venta en el Estudio 503, más informes 503-297-3391. Gracias por ver el video.